Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor Burrell. Les habla un representante de un partido político que no es comunista. No somos comunistas. Somos un partido político republicano, cierto, profundamente antifascista, republicano, y comprometido con los valores, digamos, de la socialdemocracia. Y debo decir que la posición de su gobierno me parece muy cínica. Me provoca angustia, lo reconozco, pero también me provoca un cierto asco. Asco. Porque me parece que el cinismo es superlativo. Nunca les he oído hablar ni calificar de tiranos a los dirigentes de la República Popular China. Nunca han declarado que son tiranos de manera explícita, por ejemplo, los dirigentes sátrapas y genocidas saudíes y tantas otras dictaduras que, por desgracia, existen en nuestro mundo. Nunca. Nunca. ¿Usted cree que esto es trabajar para evitar el conflicto civil, para evitar los enfrentamientos, la confrontación y, en definitiva, la violencia, que puede ser incluso militar? Yo creo que lo que hacen ustedes es, en el fondo, porque no se atreven, porque incluso creo que les avergüenza situarse a la derecha de Vox, en el sentido o al lado, o con Ciudadanos o con el Partido Popular, lo que hacen hipócritamente es poner leña al fuego. Poner leña al fuego. Y esto me parece que es cínico, políticamente, no me refiero a usted personalmente, irresponsable. Y, además, creo que choca con el trabajo que ha hecho, el buen trabajo que ha hecho el señor Rodríguez Zapatero. El buen trabajo que ha hecho el señor Rodríguez Zapatero, ¿sí? Con incomprensiones incluso de los suyos. Y el ataque furibundo de la derecha. Y se cargan la posición del Vaticano. Difícil. Ya no digo de México y de Uruguay. Yo creo que no han resistido el ataque de la derecha española. Que, ciertamente, andan muy subidos. Andan muy animados, es cierto. Yo creo que esto... Incluso, le diré más, señor Borrell. Usted, que está muy orgulloso de los valores de la transición, porque ustedes, su generación, también es la mía. Su generación han ido por el mundo hablando de las virtudes de la transición española. ¿Cómo y de qué manera unos valores permitieron que los ciudadanos españoles no se mataran después de 40 años de una parte de la población sufrir un genocidio? ¿Y de qué ha servido ir por el mundo predicando los valores de la transición, la reconciliación? Si ahora, cuando hay que aplicarlos, toman esa posición tan timorata detrás del burladero, diciendo, no, nosotros... Y imponiendo condiciones. Pero así, francamente, ¿ustedes creen que están ayudando? Yo creo que no. Es más, yo creo que no tienen valor de decir no podemos oponernos a Trump. Porque sabemos que Trump es el responsable del bloqueo económico y financiero que, por supuesto, ha significado que la ciudadanía venezolana sufriera. Porque de la misma manera que nos dicen a nosotros los independentistas catalanes no podéis hablar en nombre de todo el pueblo de Cataluña. Y es cierto, sería un error decir Cataluña a los catalanes. No, no. Hay catalanes independentistas y catalanes que no lo son. Y todos los venezolanos, en nombre... ¿Por qué se asocia el imaginario sociedad venezolana a la actual oposición? Y se habla con cierto menosprecio intentando crear un imaginario que el pueblo venezolano que dio mayorías... ¿Estos qué son? Es cierto, son pobres. Es verdad. ¿Son más pobres? En general, si se hace un estudio de la renta, hay muchos más analfabetos entre los partidarios de Maduro que no de la oposición. Y son más pobres. Y mueren antes. Y tienen más enfermedades. Es cierto. De ahí el valor de una sociedad como la venezolana que, a pesar de todo, está intentando buscar, encontrar una cierta equidad. Ya ven que yo no soy comunista. De hecho, estoy hablando de valores que estoy seguro que compartimos usted y yo. ¿Y qué ha hecho la administración americana? Presionar a la oposición para que no dialogue. Presionar a la oposición para que no participe en las elecciones. A pesar de todo, 30 organizaciones participaron en las elecciones presidenciales. 30. No está mal. Por cierto, el señor Maduro sacó un 31% de sufragios sobre el censo total. Ocho puntos más que Tramo y siete más que Macri. Todo hay que decirlo. Y ahora incluso se amenaza con la invasión militar. Bien, yo creo que esto es inadmisible. No se puede permitir esto. Y reconocer tal como ha dicho usted que se reconocería a esta persona que se autoproclamó en la calle presidente. Esto es legitimar un golpe de Estado. Así resulta que los catalanes proclamamos la República Catalana en una votación parlamentaria y somos unos golpistas. y resulta que este señor se autoproclama presidente en la calle y no solamente no es golpista sino que se le va a reconocer si el presidente que ganó las elecciones no acepta sus condiciones. Yo creo que no están en condiciones tampoco de las elecciones. Por cierto, tengo aquí unas declaraciones del embajador de España en Venezuela del 28 que dice que sigue por cierto en Europa Press dice sigue manteniéndose esa situación de paz de falta de enfrentamientos y de víctimas. En general la situación en la calle es tranquila. Una solución acordada es la mejor. Bien, al parecer según el embajador español en Caracas al parecer aun cuando es cierto que los problemas existen y la crisis existe por supuesto por eso todos estamos preocupados y angustiados porque queremos lo mejor para la sociedad venezolana pero al parecer no es la selva aquello. Y usted hizo unas declaraciones que tengo aquí dice el 6 del 11 del 18 en el Senado tiene razón Rodríguez Zapatero cuando dice que estas sanciones implican congelación de activos públicos que impiden al gobierno venezolano atender las necesidades de su población. Luego en Bruselas dijo las sanciones no son una política ¿cuál es la política o cuál es la alternativa? ¿simplemente no involucrarse y dejar que los acontecimientos sigan su rumbo sin ninguna participación activa de Europa? Dice el gobierno de España sabe que Estados Unidos ha promovido un cambio por la fuerza del gobierno constitucional de Maduro. Y en la rueda de prensa en Madrid del 25 del 1 usted dijo los Estados Unidos han cortado sus compras de petróleo y todo parece que se está produciendo un proceso de asfixia financiera y económica para conseguir que el señor Maduro deje el poder. ¿Vale? Yo no digo que usted esté de acuerdo al 100% ni al 80% ni al 50% con la administración americana pero usted sabe cuál es el interés de la administración americana de dominar o juzgar a un gobierno que que se opone a convertir el territorio aquella zona en el patio de atrás como fue en otras épocas y que ahora están en condiciones de intentarlo puesto que geopolíticamente es cierto las circunstancias han cambiado con los nuevos gobiernos que no tienen nada de izquierdas sino todo al revés de manera que yo le pido bueno que voy a pedirle yo yo creo que su posición su posición es cínica no la suya políticamente perdón es de un cinismo que en el fondo en el fondo si ustedes legitiman este proceso yo creo que como que hay el riesgo de conflicto militar puesto tal como decía compañero Chocla los que los golpistas no dominan ni tienen poder efectivo sobre el territorio y atendiendo las características del ejército bolivariano es posible que exista un conflicto civil yo creo que ante el riesgo de que exista un conflicto civil y militar que provoque una guerra civil y mayores sufrimientos de todos de la población bolivariana y de la población que no lo es yo creo que ustedes tienen que tener otra posición no se tienen que dejar arrastrar por este tsunami derechista que va a conllevar ojalá me equivoque y como usted sabe mis conocimientos son muy limitados de geopolítica pero existe el riesgo yo creo que existe el riesgo y yo creo que ustedes deberían tener un papel distinto y poner como han hecho ustedes estas condiciones de que si dentro de 8, 9, 10 días o pocos días sean los que sean ustedes reconocen a aquellos que han protagonizado este golpe de estado yo creo que luego no podrá decir es que nosotros tuvimos una posición sensata no no me gustaría estar en su en su piel porque creo que que en el fondo aunque usted personalmente o políticamente no tenga esta voluntad yo creo que pueden acabar siendo ustedes cómplices de una verdadera locura muchas gracias muchas gracias señor tardá por el grupo parlamentario de ciudadanos tiene la palabra en esta ocasión señor